Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy yo, soy Asky. Bienvenidos a otros juegos de horror independientes que me la ven a jugar en este canal. Como ya saben, en este canal lo que hacemos nosotros es buscar juegos independientes de horror y los jugamos aquí. Y el caso de este es Cow on Camera, que viene siendo como descubierto en cámara. Este es otro juego de tipo de Observation Duty, que viene siendo... Tú eres el dueño de... estás como dueño de seguridad, por así decirlo, y estás checando las cámaras de una casa. Y tienes que reportar las cosas extrañas que aparezcan. Y como nosotros ya somos expertos en este tipo de juegos, ¡vamos a jugarlo! Así que, sin más preámbulos... ¡Go! Sobrevive hasta las 6 de la mañana, reporta cortas y anomalías. Y ten cuidado porque aparecerán cosas que no son edad A. Tómate un momento para leer la sección de reportes que está en el botón derecho de la parte de abajo derecha de la pantalla. Para saber todos los tipos de anomalías que hay. ¿Ok? ¡Wow! Ok. A ver. Reportamos. Bedroom. Living room. Kitchen. Hallway. Ok. Moved. Moising. Strange. Distort. Extra. Extra painting. Intruder. Full. Ok. Muy bien. Checamos. Ok. Tenemos cositas divertidas. Muy bien. Ok. Aquí tenemos... Ok. Tenemos esta acá. Ajá. Ok. Muy bien. Muy bien, muchachos. Acuérdense. Jueganlo conmigo. Si ven algo extraño, no duden a decirme. Muy bien. Ok. Tenemos la cocina. Tenemos platitos. La ventana abierta. Tenemos una, dos, tres, dos, cuatro sillas. Tres cuadros. Tres lámparas. Living room. Tenemos la sala. Tenemos un cuadro de un señor. Tenemos ventanas abiertas. Tenemos tres cuadros. Tenemos lámparas. De las cuales las de en medio están acá. Ok. Ajá. Ok. Creo que ya empezó el juego, ¿verdad? Sí. Tenemos... Llevamos 18 minutos. Muy bien. Ok. ¿Está abierta la puerta? Creo que sí. Ok. Creo que vamos bien. No hemos visto que haya cambiado algo en sí. O quizás sí. Yo no lo he visto. ¿Hay alguien ahí? A ver. A ver. Strange light. Distort offset. No. Otter. Intruder. A ver. Hay alguien ahí, ¿no? Vamos a que me voy a ir a otro lado. Ventana abierta. No fun. Muy bien. No había nadie ahí. Muy bien. Ok. Oh, se mueven las cosas. Está en vivo, por así decirlo. Muy bien. Ok. Airecito. Podría ser otro, una especie de aire. Podría categorizar. ¿Se puede categorizar el aire como otra cosa? No. Muy bien. Entonces es normal tener aire. Muy bien. Oh, ok, ok, ok. Living room. Distort, strange light, missing object, replace, extra, strange painting. Sí, cuenta como pintura esas huellas, ¿no? Vamos a averiguarlo. No. No, entonces, ¿qué chingados es? A ver, regresemos. Tenemos que identificar. ¿Qué es esto? Living room. Living room. O quizás este no es el living room. Intruder, extra object, mobile place, missing objects, strange lighting, distorted objects, intruder, extra object. ¿Extra? ¿O este es el hallway? Living room, ¿no? Si estamos bien. A ver. Ok, muchas animalías. Vamos. Yo voy a ver. ¿Qué es eso, entonces? ¿Qué es eso, entonces? Esta lámpara no era así. Missing object. Entonces, ¿cuál es? Aquí, tengo la duda de esto. Entonces, ¿cómo se puede categorizar eso? ¿Un objeto extra? A ver. Living room. Empezamos por living room. Living room. This other. Eso es otro. Aquí vamos bien. Fixing. Muy bien. Entonces, eso entra en otros. Esta lámpara no era así. Entonces, tenemos bedroom. Tenemos objeto reemplazado. Muy bien. Sí, eso sí lo podríamos categorizar ahí. Aquí tengo dudas porque se ve raro. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ah, sí. Esa lámpara no estaba ahí. Ah. Tengo duplicados. Sí, ¿no? Duplicados. Bedroom. Extra object. No, creo que no había tantas ropitas ahí tiradas. Creo. A ver. Sí. Ok. Sí. Ok. Tengo mis dudas en este cuarto. Realmente no sé qué podría estar aquí. Veo todo igual. El agua. Kitchen. Missing. Extra light. Distorage option. Extra light. Intruder. Objeto extra puede contar como agua, ¿no? A ver. Y si no, otro. El agua activada puede ser otro. Entonces, vamos a cararle con otro. Objeto movido. Replace object. No, otro. A ver. Mientras vamos a otros cuartos. ¿Todo bien? Fixing. Otros. Muy bien. Es bueno saber. Es bueno saber. Ok. Tengo mis dudas aquí. Y aquí tengo mis dudas. Vamos a reportar algo aquí. Lo que sea. A ver. Un duplicado. O que todo. Extra. X. Oh, por Dios. No vi que estamos en el highway. En el hallway. Ok. Bueno. Living room. Living room. Living room. Vamos a poner que un objeto extra. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No fun. Muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Tengo mis dudas. Aquí no. Aquí realmente sí tengo mi... Sombra. Muy bien. No. Está bien. Vamos a poner que está un objeto duplicado. No. Que falta... Que está movido algo. Chancy le pega. Aquí tenemos... Todo bien. Fixing. Muy bien. Algo estaba movido. No sé qué. Pero algo estaba movido. Muy bien. Aquí tengo mis dudas. Vamos a poner que... Este... Aquí también algo se movió. No sabemos qué. Algo se movió. No found. Muy bien. Ok. Aquí todo parece normal. Están movidas las sandalias. Estaban de este lado. Bedroom. Movidas. Ok. Aquí es la duda porque no he visto nada aquí en este cuarto. Si hay algo... Hay algo... Si hay algo raro, tiene que estar en este cuarto. No he reportado nada aquí. Hallway. Ok. Objeto extra. No. Otro. No. Objeto extra. Objeto extra. Vamos viendo. Así latinamos. Aquí quizá estaba movido esto. Quizá la tacita no estaba aquí. Estaba acá. No found. Ok. Muy bien. 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 ¿Todo bien? Oh. Ok. ¿Qué es esto? Bedroom. Objeto distorsionado. Excelente. Y estaba movido también esto. Estos deberían estar acá. Aquí hay dos. Muy bien. Excelente. Y ahora las pantuflas. Las chanclas. Movido. Movido. Muy bien. Aquí creo que estamos bien. Ok. 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 Eso está mal. Eso está mal. No debería estar. ¿Cómo arreglas eso? ¿Cómo puedes arreglar eso? O sea. Llegas y llega una persona y quita a esa madre. O sea. Ok. Ok. No hay manera que puedes arreglar eso. ¿Cómo? Entra un equipo de personas y dice. Uy, joles. No, pues es que hay alguien ahí, ¿eh? Vamos a sacarlo a patadas, supongo. O sea. Ay, güey. Si me. Creo que a una cierta edad ya las emociones fuertes no se permiten, muchachos. Pero sí estuvo intenso eso. ¿Qué es esto? Objeto distorsionado. No sé qué sea, pero living room. No. Hallway. Objeto distorsionado. Esa línea se ve extraña ahí. No la había visto antes. Chancy la terminamos. Y voy a mover. Me la voy a jugar con que algo está moviendo. Está movido ahí. No found. Muy bien. Algo está movido aquí. Y creo que va a ser lo de aquí. Creo. Cochina. Cochina. Objeto. Movido. Tiene que ser. La tacita a lo mejor estaba acá. Tengo mis dudas. No found. Muy bien. Entiendo. Comprendo. Entiendo. Comprendo. Entiendo. Comprendo. Entiendo. ¿Todo bien? Este cuadro siempre estuvo aquí. A ver. Bedroom. Strange. Paint. Strange painting. No creo que estuvo aquí. Esta madre está rara. Ok. Efectivamente. Estaba mal. Esa madre estaba mal. Ok. 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 ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si estaba mal. Insisto. Algo. En la cocina. Todavía no. Eso está raro ahí. Eso no estaba ahí. Eso no estaba ahí. Living room. Extra object. Este maletín o cosa rara que estaba ahí. No estaba ahí. Siento que alguien va a salir de la ventana. Ok. Entonces es. Un objeto movido. Porque esa cosa de ahí. Creo que no estaba ahí. Living room. Ok. Ok. Changos. Ok. Creo que podemos vivir con eso ahí. Parece todo muy silencioso. Todo veo bien. No veo nada extraño. No veo nada extraño. No veo nada extraño. Ok. Vamos a jugárnosla con. Objeto que falta. Ok. No found. Maldita sea. Ok. Creo que entramos. A ver. Este. Hallway. Objeto que falta. Creo que estamos en una especie de. De. De tope. En donde. Ya no veo nada que falte. O nada extraño. Entonces es posible que se estén acumulando estas madres. Aquí. Pintura extraña. Está muy rara esa pintura. Como para que tengan una pintura así. Living room. Strange painting. Se me están juntando. O sea. No tengo pruebas. Pero tampoco. Uy. Súper bien. Latinamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí. Creo que nadie debería tener. Sí. Exactamente. Exactamente esa. Apajito duplicado. Maybe. ¿Estas madres estaban de ese color? Creo que no. A ver. Extra object. Replace object. Según yo no estaban de ese color. Quizás. Vi a alguien aquí. Not found. Ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Son casi las cuatro y media. Vamos bastante bien para hacer nuestro primer. Este objeto. Nuestra primer chance aquí. El control. Living room. Móvil. Sí. Está tirado. Está madres de estar acá. Ok. Vamos bien. Ok. Está movida. Está movida. Está movida. Está movida. Está movida. Debe estar arriba de la estufa. Muy bien. A ver. Fixing. Sí, está. Latinamos. Muy bien. Very, very nice. Ok. Está movido esto. Está movido. Kitchen. Movido. Está movido, ¿no? Not found. Ok. Entiendo. Comprendo. Entiendo. Comprendo. Entiendo. Comprendo. Entiendo. Ok. Luz. Living room. No, espera. Strange. Luz. Vamos a buscarlo. Ah, que güey va a ser aquí en este cuarto. No va a ser en el cuarto. O sea, es. Sí, o sea, tiene que ser en este cuarto, pero el resplandor se mete en otro cuarto. Entonces, ok, va, va. Esto también me pasó igual en. En el otro juego. Entonces, strange late. Ok. Simón. Eso está como para que te saquen un pedo enorme. Fixing. Muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Solamente tenemos que sobrevivir una hora más. Bastante. Ok. Ok. Poco invasivo eso. Excelente. Excelente. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Estamos bien? ¿No vemos nada extraño? Sí. Aquí hay tres. Deberían ir solamente dos. Hallway. Extra object. Vamos viendo si se quita una de estas. Estamos bien. Y si se quita otra cosa, le volvamos a picar. Porque yo según yo eran dos nomás. Excelente. Vamos a jugar uno, un strange painting. Nomás por los lols. Quizás cambio uno, no lo sé. Ok. Aquí hay alguien. No, no voltees. No voltees. No voltees. No voltees. Excelente. Excelente servicio. Muy bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. ¿Duplicado? No. Duplicado. Hay tres chelas. Nomás debería haber una. Kitchen. Ok. Según yo, nomás debería haber dos chelas. Tres. Dos chelas, no tres. Muy bien. Uf. Excelente. Aquí sigue siendo mi duda. Aquí no he hecho nada de... O sea, a ver. Vamos viendo. Living room. Strange light. No. Intruder. Strange painting. No. Extra object. Extra object. Vamos viendo. Aquí tampoco. O sea, aquí nomás hay... No. Ok. Muy bien. Entiendo. No intentamos. Muy bien. Ok. Todo parece que indica que vamos bien. No. Ok. Sí. Definitivamente este men no debería estar ahí. Ok. Ahora. ¿Debería de haber tres lámparas aquí? Ok. Aquí sigue siendo... Aquí sigue siendo mi duda. Living room. Strange light. No. Objeto distorsionado. Debe de ser a lo mejor eso. Ok. Luz. Ok. Esa luz está rara. Oh. Si era un objeto distorsionado. Muy bien. Ok. Kitchen. Objeto movido. Voy a poner que es objeto movido porque solamente está abierto el refri. Entonces no es una luz extraña porque pertenece al refri. No es una luz extraña porque 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 no es una luz